Los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical presentaron un amplio paquete de proyectos legislativos. Entre otras iniciativas, hay una que obliga al Estado a eliminar el hambre y la desnutrición. Otras propuestas se refieren a la seguridad vial y a la obtención de la nacionalidad colombiana. Senadores de los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical presentaron esta semana cinco proyectos de ley. Esta alianza legislativa, que no hace parte de la coalición de gobierno, trabajará en conjunto para sacar adelante las iniciativas. Una de ellas, encaminada a eliminar el hambre y la desnutrición. En realidad es a toda la población vulnerable a la que va dirigida esta iniciativa de reforma constitucional para efectos de garantizar el derecho a la alimentación. Otra propuesta es encaminada a mejorar la seguridad vial, estableciendo límites de velocidad en las zonas urbanas. Nosotros creamos la Agencia de Seguridad Vial para salvar vidas. Sin embargo, más de seis mil colombianos murieron el año pasado y son todos motociclistas. Hay que protegerles la vida. Combatir la corrupción en la justicia, recuperar la confianza de los ciudadanos en la rama e impulsar la descongestión judicial serán otras propuestas planteadas por el grupo de 44 senadores. Es un proyecto que establece mecanismos para acercar al ciudadano a las reformas y a la justicia para que ella sea más pronta y más equitativa. Contar con un derecho real en salud que tenga mayor eficacia y prontitud en la prestación del servicio y regular la obtención de la nacionalidad colombiana serán otras prioridades legislativas de esta alianza que busca convertirse en un bloque político decisivo en el Congreso.